En un intento por frenar la inmigración ilegal, Italia inauguró esta semana dos centros de acogida en Albania, tras un acuerdo bilateral. El miércoles, un barco de la Marina Italiana, el Libra, atracó en el puerto de Genghin con el primer grupo de personas que pone en marcha el controvertido plan para desviar a los solicitantes de asilo fuera de Italia. Es la primera vez que un Estado de la Unión Europea externaliza el proceso fuera de su territorio. Los migrantes rescatados fueron trasladados a el Centro de Refugiados en Genghin. Según el acuerdo firmado en noviembre pasado entre el gobierno de Giorgia Meloni y Albania, las solicitudes de asilo de las personas provenientes de países considerados seguros por Italia se procesarán en un plazo de 28 días en un segundo centro ubicado en Gheader. Aquellos que sean rechazados serán llevados de regreso a sus países de origen. Es una strada nueva, coragiosa, inédita, pero que respeta perfectamente el espíritu europeo y que ha todas las cartas y reglas para ser percorsionada, también con otras naciones extrae. Con una inversión de 670 millones de euros, los campamentos tienen capacidad para alojar a unos 1.000 migrantes mensuales, con la posibilidad de aumentar a 3.000 en caso de ser necesario. El lugar también dispone de una prisión para 20 personas. En tanto, se dispuso que niños, mujeres, embarazadas y otros individuos considerados vulnerables no van a ser trasladados a la península balcánica. Las autoridades estiman que por este centro podrán pasar unos 36.000 migrantes al año. Es un fenómeno que Europa tendrá que lidiar con. Y mejor, más tarde, Europa tendrá que encontrar un granjado en eso. Hay muchos dispositivos, muchos disputos, muchos ideólogos, y un montón de... un montón de conversación que está incluso fueliendo una guerra cultural, que es devastador, en mi opinión, para el futuro de Europa, sobre algo que es tan grande y que Europa tiene que tomar como una. Con esa medida, Meloni asegura que Italia está dando un ejemplo para el resto de Europa. Según el gobierno, la iniciativa despertó el interés de distintos países en medio de la preocupación por el aumento de migrantes ilegales. El año pasado, la Unión Europea registró cerca de 380.000 cruces fronterizos irregulares y recibió más de 1.100.000 solicitudes de asilo, un 17% más en comparación con 2022. La atención en el viejo continente por esta cuestión llevó a países como Alemania y Polonia a proponer políticas más estrictas para controlar sus fronteras. El gobierno anterior del Reino Unido había planteado un esquema parecido para deportar solicitantes de asilo a Ruanda, pero el plan fue descartado por el primer ministro Keir Starmer tras asumir en el cargo en julio. La semana pasada, los ministros del Interior de las Naciones Europeas instaron a revisar las normas para facilitar el rechazo de peticiones de refugio en las fronteras interiores y acelerar el proceso de deportación. En el comienzo de este plan innovador, organizaciones humanitarias criticaron el acuerdo y advirtieron que los centros de Albania podrían llenarse rápidamente con personas a la espera de ser devueltas a sus países de origen. Medicos Sin Fronteras, por su parte, calificó la medida como una amenaza que restringe uno de los derechos fundamentales de las personas, que es buscar asilo. La iniciativa italiana en Albania representa una nueva apuesta para redefinir la política migratoria en Europa en medio del malestar por el aumento de la inmigración irregular que sigue siendo un desafío sin resolver para la región. Ya estamos con nuestro invitado. Esta es la ficha con quien estaremos analizando este tema. a Patricio Talavera, politólogo e historiador, docente e investigador en política europea de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires, especialista en comportamiento electoral. Hola Patricio, buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias por venir, un placer como siempre. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, a ver Patricio, lo que veíamos recién, ¿no? Un panorama que está generando más de una repercusión, este plan anunciado por Meloni, pero el dato de último momento, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Italia, que no avala justamente este programa, esta decisión de la Corte, por cierto, no es un dato para nada menor en este contexto, ¿no? Y no es un dato menor porque el acuerdo con el que llega Meloni lo arriba con un gobierno de izquierda, con el que ese gobierno albanés. Entonces lo que da la pauta es que es un problema que va más allá de las ideologías de los gobiernos y que va más allá incluso de la misma dinámica migratoria. Para 2024 hay un 42% menos de, digamos, arribos en Europa que en 2023. Y sin embargo, vemos claramente como la situación se está deteriorando porque afecta el corazón de la convivencia y de la funcionalidad jurídica de la Unión Europea. Bien. En ese contexto, Patricio pensaba, que lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Reino Unido había sido muy cuestionado durante el gobierno de Richie Sunak justamente por un plan que buscaba deportar a Ruanda. Bueno, Kere Starmer, el premier actual, dio marcha atrás con eso. ¿Cómo es esa contracara en un Reino Unido que además ya no forma parte de la Unión Europea? Claro, al caerse a algunos mantos regulatorios europeos que contenían y que establecían algún mecanismo de coordinación, acá hay una cuestión fundamental que es la coordinación entre países. Si eso está fallando y por más que el flujo migratorio descienda temporalmente, si la coordinación para el flujo que continúa no es buena, van a seguir teniendo este mismo problema. En el caso de Reino Unido, como la legislación europea que establecía un mínimo de contrapesos, de articulaciones, de acuerdos para administrar una situación, se cayó. Es mucho más gravosa la situación que tiene que afrontar ahora Reino Unido en un contexto además de retracción de economía como la que está viviendo ese país. A ver, Patricio, vos antes del aire mencionabas Polonia y también lo tratábamos en el informe. ¿Por qué? Porque ahora sobre el frente mediterráneo está el frente de Europa Oriental con la guerra en Ucrania. Entonces, Polonia se ve en la situación de recibir un montón de refugiados. El gobierno polaco, un gobierno que además es pro-europeo, es el de Donald Tusk, que acaba de ganar las elecciones, suspendió el derecho de asilo, contraviniendo una parte importante de la legislación europea. Entonces, ahí lo que se evidencia, junto con la limitación de lo que era un emblema de la integración europea, que era la legislación del espacio Schengen, se está limitando, se está limitando, poniendo trabas a la movilidad al interior de la Unión Europea. Eso implica un cambio de paradigma no planificado, muy grande, al interior de las instituciones de la Unión Europea. Ahora, bueno, por supuesto, uno de los frenos tiene que ver con la cuestión judicial. Entiendo, de hecho, que en la Unión Europea también hubo ahí algún tema. Pero preguntarte también, que me lo planteaba fuera del aire, me parece interesante que lo cuentes, también toda la situación de la logística, del dinero, digo, de todo lo que significa esa situación de prácticamente deportar, o sea, entiendo que se hace casi de manera express, deportarlos, en este caso, de Italia a Albania. ¿Cómo es todo ese proceso? Porque además, esto también es algo que se hace con otros países, ¿no? Pienso en Turquía, en Libia, a quienes se les paga para que reciban justamente, o que eviten que los migrantes lleguen a Europa. Yo creo que son dos instancias distintas. Además, primero estamos hablando de todos países mediterráneos. Es como que la Europa frugal, que impulsa medidas de autoridad fiscal sobre países del sur europeo, es como que en su aporte a la contención que debe afrontar España, Italia, Grecia, Albania, ahí no hay ningún tipo de iniciativa clara. Entonces, comienzan a buscar desesperadamente asociaciones entre los países mediterráneos para contener la inmigración. Esa es una puerta que tiene un montón de problemas, que es poner plata para centros de restricción temporal para que, como decía el informe, aguarden un plazo de 30 días para ver si se regulariza o no. Y en segundo lugar, está la cuestión de los países del norte de África, con los cuales Europa tiene dependencia energética. Estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Argelia, estamos hablando de países que tienen la canilla para decir, pasa o no pasa, de los países que están en el centro de África y que emigran por crisis hacia Europa. Entonces, hay toda una negociación energética, una negociación con la cuestión migratoria, con países que administran la barrera y hacen de amortiguador para las soldadas migratorias. Esto es muy delicado porque hemos visto golpes de Estado en donde en Mali, en Mauritania, en países del centro de África, y eso implica movimientos migratorios con Rusia proveyendo a las Fuerzas Armadas de esos países, de mercenarios. Entonces, hay toda una geopolítica muy complicada donde Europa tiene miedo de grandes saludes migratorias. Patricio, en el marco de esta situación, este plan anunciado por Meloni, responde un poco a lo que entiende Meloni, que es el pensamiento del italiano, digamos, que transita por la calle, está pensando, bueno, no quiero que sigan ingresando inmigrantes a mi país, digamos, el ciudadano común, un poco está respondiendo este termómetro que tal vez ve Meloni en la mayoría de la sociedad italiana, o no es así? Sí, sí, sin duda que este es un tema absolutamente cotidiano en lo que es el debate político italiano. Es una promesa de la campaña de 2022, de la propia Meloni, que hasta ahora no ha logrado avances sustantivos porque tiene todo un entramado jurídico, recién lo vimos con el fallo de la Corte Suprema, muy difícil de materializar. Y además, hay una cuestión que es muy difícil de... que tiene impacto, que tiene su dinámica y que es muy difícil de solucionar en el corto plazo. Los italianos, como la mayoría, mucho más que la mayoría de los europeos, están envejeciendo y las poblaciones africanas tienen una tasa de reproducción mucho más grande. Entonces, acá hay un problema. Bueno, claro, tal cual. Un problema de largo plazo. Hay una población en disponibilidad de migración mucho mayor y eso implica que además van a... la composición étnica de los países europeos en el corto y menudo plazo va a cambiar y eso tiene una afectación en la convivencia y la estructura de valores que implica la organización social de todos los países. Seguro. Ahora, ¿podríamos decir que la cuestión migratoria es uno de los grandes temas que la Unión Europea pareciera no lograr resolver? Digo, más allá de que se haya llegado a un acuerdo hace apenas unos meses o el año pasado ya no recuerdo. No sé si tiene que ver con las posturas. Vos lo planteabas como que no tiene que ver con las ideologías pero salieron, no sé, esta semana o la semana anterior ya no recuerdo. Pedro Sánchez, por ejemplo, muy fuerte a decir somos hijos de inmigrantes, no vamos a ser los padres de la xenofobia. Digo, en algo que se viralizó bastante. Digo, posturas que parecieran a priori muy distintas. Sí, pero Pedro Sánchez también ha articulado rechazos en Ceuta y Melilla. Además, hay una cuestión de efecto globo. Vos apretás acá y se infla allá. Vos apretás para que baje en la costa italiana y te revienta la pista canaria. Claro. Que aumentó 100% en el último año. Claro, se redujo en otras partes en las canarias. Vos tenés un efecto globo donde, sí, lo solucionaste en una región y te estalló en otra. Entonces, sobre todo en un escenario de no cooperación entre países y en un... que es a lo que va a la Unión Europea, una especie de sálvese quien pueda de facto. Vos tocas un tema interesante, Patricio, ¿y qué sucedería si fuese al revés, si hubiese cooperación? La cooperación es un presupuesto para trabajar y obtener algunos resultados en el corto y mediano plazo. No es que la cooperación te va a salvar. Claro. Es como decir, si vos jugás fútbol con una pelota de rugby, seguro que te va a ir mal. Y eso quiere decir que si jugás con una pelota de fútbol te va a ir bien, no necesariamente, pero es un presupuesto básico. Si vos no vas a cooperar el alcance del accionar legal y de la capacidad estatal de los países europeos para dar soluciones a la demanda de la población, va a ser sustancialmente más deficiente que si las que accionan son las instancias comunitarias o instancias de coordinación entre países. Patricio, pensaba, uno de los análisis sugería que las batallas pueden llegar a ser judiciales con respecto a este tipo de planes como el de Albania y que incluye por supuesto en la Unión Europea. De hecho, uno de los análisis sugería que von der Leyen estaba buscando ahí la posibilidad de que esto no sea un impedimento. ¿Cómo juega ahí el rol de que haya más representación de la ultraderecha? Bueno, Pablo te preguntaba por Meloni puntualmente, pero que claramente se ve que en las agendas o mayoritariamente de la ultraderecha europea el tema migratorio es uno de los ejes, digamos, ¿no? ¿Cómo puede llegar o si crees que eso puede llegar a modificar alguna de estas legislaciones o estas posturas dentro de la Unión Europea en ese sentido? Digo, con más representación de partidos de ultraderecha. Sí, yo creo que en primer lugar no hay una ultraderecha, hay ultraderechas. O sea, no es lo mismo Orban que Meloni, no. Exacto. En una comisión europea regida ahora por la reelecta von der Leyen en donde hay sectores de más a la derecha más suaves, más pactistas y otros más confrontacionales, también la gobernabilidad de las instituciones europeas se mezcla y se hace más difícil la combinación. Obviamente hay que hay una cuestión de fondo. La cuestión de fondo es cómo hacer para facilitar la convivencia en sociedades crecientemente multiculturales cuando se tienen a luz migratorios y cuando la población está envejeciendo y percibe que hay nuevos inmigrantes que están alterando sus patrones de convivencia, sus patrones culturales y su propia actividad económica y eso sin un amparo de una reglamentación común no va a tener una solución en el corto plazo ni en el largo. Bueno, esa es la cuestión me parece, ¿no? Básicamente, Patricio, lo que está planteando ya sobre el final, ¿no? Ni en el mediano ni en el corto, el largo plazo vamos a ver, ¿no? Signo de interrogación por el momento, ¿no? Sí, porque además no solamente tenés África, tenés a lo largo del conflicto italiano. Tal cual. Entonces, se están multiplicando los focos de migración y en el medio hay cuestiones geopolíticas, energéticas, que complican muchísimo, donde no solamente depende de Europa, depende de que Europa juegue con Binad y que coopere con los países del norte de África para esto también. Ahora, ¿crees que puede llegar a cambiar algo de todo este panorama que siempre estamos mirando, por supuesto, también lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos, esto muchas veces que se dice, bueno, Joe Biden maneja un vínculo con varios mandatarios europeos que por ahí con una posible presidencia de Trump puede llegar a cambiar, puede llegar a afectar. Estamos acá con la presidencia de Biden supuestamente cooperativa. Claro. Acá hay una cuestión, cuando vos llamás a Washington alguien atiende un teléfono, cuando vos llamás a Pekín alguien atiende un teléfono, cuando vos llamás a Bruselas hay cuatro personas que atienden el teléfono. Claro. Es muy difícil así. Y mientras ese esquema de gobernanza, lo dijo Mario Draghi hace un par de semanas en un informe que publicó cuestionando el esquema de gobernabilidad europeo. Mientras esa gobernabilidad siga así de fragmentaria, las respuestas van a seguir siendo así de fragmentarias. Patricio, el placer de siempre que estés con nosotros. No, gracias a ustedes. El placer es mío. Bueno, muy bien. Seguimos recorriendo el mundo. Más noticias. A ver. Meloni confirma el apoyo de Italia al Líbano. La primera ministra italiana se entrevistó con su par Najib Mikati en Beirut. Georgia Meloni subrayó que es inaceptable agredir a la misión de la ONU tras los ataques de Israel. Brasil pidió la extradición de bolsonaristas. El Tribunal Supremo que condenó a más de 200 seguidores de Bolsonaro por participar en el intento de golpe en enero del 2023 en Brasilia inició los trámites para solicitar a la Argentina la extradición de 63 personas que solicitaron refugio para eludir sentencias a prisión. Putin no participará del G20. El presidente de Rusia afirmó que no se hará presente en el encuentro que se desarrollará en Brasil los días 18 y 19 de noviembre. El mandatario tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional vinculada con la guerra en Ucrania que comenzó en el 2022. La detención fue ordenada el año pasado.